¡Suscríbete! Para adorar ser tú, creador del universo entero, tú, tu resplendor cubre la tierra en ti, se encuentra en el poder y la sabiduría. Tu nombre sobre todo, nombre, invencible, salvador Jesús, recibe gloria. Tu nombre sobre todo, nombre, en el gran príncipe de paz Jesús, recibe gloria, recibe gloria. ¡Suscríbete!